Vamos ahora con un interesante detrás de cámaras de la película Green Zone o la ciudad de las tormentas, protagonizada por Matt Damon. La mission de este filme fue decir, ¿podemos crear un filme que es cada vez más compelling? ¿Quién es Magellan? Magellan es el mejor artículo que ha habido. Cada vez más lleno de acción. R.B.D. Cada vez más privilegiado a la vista de un mundo secreto como el filme de Bourne. La gente está muriendo ahí. Quiero saber por qué. Yo creo que la audiencia dirá que sí, ¿pueden? Yo vine aquí para encontrar armas y salvar vidas. Es un poco más complicado de eso. Bueno, no para mí, no. Es un sitio militar. Todos stay focused. Esto es todo. Aún es un hombre que es un go-getter y que es desesperado para descubrir la verdad. La silla es empty. La inteligencia que estaban obteniendo no corresponde con lo que estaba viendo en el campo. He dijo que algo está mal aquí. He leído de tus artículos. He dicho que una source llamada Magellan met con U.S. officials prior a la guerra. No, no estoy discutiendo las sources. ¿Has nunca habido a ninguna de las magellas sites? No. No hay nada más. Chief, estamos aquí para hacer un trabajo. Las razones no importan. Ellos importan a mí. Es como alguien que se mueve a un teléfono. Se mueve a un teléfono, se mueve a un teléfono, se mueve a un teléfono. Hasta que finalmente se realiza lo que está pasando en el teléfono. Y como cualquier gran thriller, eso le conduce a un teléfono. We got a problem. As long as he's out there, he's a threat. We have a plan. You want to know what really happened to him? We've got to find Magellan. You set up whatever you need to set up on your end. I'm bringing him in. I know what to do. If you put Matt Damon in a big action thriller, you know that he's going to go to exciting places. You know he's going to be running and jumping and chasing and fighting, doing all those things that you want to see Matt Damon do. This is a kill, no catch or miss. BTA, 20 minutes, sir. You take him out. I've got him. You have no idea who you're dealing with here. You're my prisoner. I'm bringing you in. Green Zone